A cualquier cubano que tú le pronuncie si desea emigrar, la respuesta es sí, porque la miseria ha llegado a un punto extremo. Si yo tuviera la oportunidad de irme, seguro que no fuera de este país. Yo si decidiría irme del país es por la represión que siempre he sentido contra mí y mi familia. Eso es para que tenga familia, que lo pueda ayudar, porque nosotros los cubanos de a pie no, para nosotros no es. Porque no todos tenemos un pariente ya, para que nos saque de aquí, y lo que estamos es viviendo otra medida que acá vaya al pueblo. No la tengo, y para hacerlo tengo que vender todo lo que tengo aquí para poder vivir. La poca cosa que hay que venderla para poder vivirla de este país. Trabajar, hacerme persona y echar mi vida, tener dinero. Por aquí yo vivo para el mar y con amplia necesidad, y de encarcel, sin ropa. Aquí no sirve para nada. Yo, en ese campo, yo diría que se vaya el que quiera, y el que pueda ir, sí. Contactar a un amigo que vive en Tampa, Israel Consuelo, para ver si cabe la posibilidad de que me ayude. Si he escuchado que por medio de esa ley puedo resolver mi situación, para ver si puedo mejorar de condiciones, porque todavía aquí no he mejorado nada, ningún tipo de condiciones. Porque aquí se está pasando mucha necesidad, demasiada hambre. Aquí no ayudan al pueblo, ahora mismo aquí no he llegado nada a la tienda a principios de año. Los niños no tienen leche, no tienen azúcar, no tienen nada, pero aquí no he llegado nada. Y las personas se van porque quieren buscar libertad y ayudar a su familia, lo que pueden. El cubano aquí no trabaja, pero cuando llegue a Estados Unidos, trabaja. Porque lo que le interesa es resolver su estatus económico, que aquí no puede hacerlo. La pretensión es lógico, todo cubano que pretende trabajar, hacer cierta economía y ayudar a los que quedan de este lado del mar. Entonces, eso es lo que beneficia al régimen. ¿Por qué beneficia al régimen? Porque es una manera de aliviar. Y al aliviar, la olla presioneta que tiene que reventar ya no revienta. En Cuba no hay libertad de política. En Cuba no hay respeto a los derechos humanos. Lo único que cree que en Cuba no hay es la inmigración. La economía del país está desastrosa. El cubano no vive, el cubano subsiste. Y entonces, si tenemos una economía tan paupérrima y además tampoco tenemos la libertad para no exigir, no le queda otra solución al cubano que arriesgar su vida para salir de este país. El país lo que va a empeorar, compadre, es que aquí nada más se quedan los comunistas que tienen posibilidades y los que están robando, haciendo sus cosas y matando el pueblo de ambas. Eso es lo que se van a quedar. ¡Gracias!